¡Este huracán! ¡Ataque Tormenta! AJ, en todos mis años de trabajar aquí en la cabina de transmisión, este es el ataque más salvaje que he visto. ¡Realmente intenso! ¡Hay un huracán dentro del estadio! ¡¿Qué van a inventar después?! Original, te ganaste muchos puntos con eso. Pero no estás en mi liga. ¡Trigger, iniciar transformación ahora! ¡Rayos! ¡Ya se han quitado los guantes, Brad! ¿Qué está ocurriendo ahora? ¡La bestia está en casa! ¡Es el poder de Trigger! Es cierto, y no puedes vencerlo, porque el tigre es indestructible. ¡Es increíble! ¡Ajá! Ahora tendré la oportunidad de ver qué clase de poder tiene. Me gustaría que DC estuviera aquí para ver su bestia, Bill. Muy bien. Había oído hablar del poder de su Trigger. Y ahora que he presenciado su poder, Ray ha perdido su ventaja sobre mí. Y nadie sabrá qué les pasó cuando caigan víctimas del poder de mi trance. ¡Ven y recibe una muestra de mi ataque de la guerra de tigre! ¡Dragun contraataca! ¡Crucen sus piernas y muérdanse los labios, porque no puede haber nada mejor! ¡Estos dos están arrojando uno al otro todo lo que tienen! Si estuvieran usando Beyblades comunes, los habrían destrozado hace tiempo. Te diré algo, Brad. Estos chicos vinieron a jugar en serio. Y la multitud está realmente cautivada. ¡Oye, Tyson! ¡Hay algo importante de lo que olvidé hablarte! ¡El anillo de defensa no está hecho para atacar! ¡Genial! ¿Y ahora me lo dices? ¡Vamos, dragun! ¡Espera un momento! ¡Encendieron la calefacción y aún así no baja la temperatura! ¡Esta es la mejor batalla que he visto en mi vida! ¡Ve por él, Tyson! ¡Miren el Blade de Tyson! ¡Está volviendo a la vida! ¡El Beyblade de Tyson está ganando velocidad! ¿Qué demonios le hizo Tyson a ese Blade? ¡Aquí solo hay nubes de vapor! ¡Esto está totalmente fuera de control! ¿Qué está haciendo?